Voy a afinar mi guitarra Noches de Tucumán, luna a las de Tafil ¿Quién pudiera volverse para los cerros allá y de mí? ¿Quién pudiera volverse para los cerros allá y de mí? Zambas para bailar, arpa, bombo y violín Recuerdos y esperanzas en los pañuelos allá y de mí Suena guitarra, fiel compañera Repiqueteando zambas la vida entera y ahí ahí de mí Repiqueteando zambas la vida entera y ahí ahí de mí A la segundita, Quilmeño Banca Cerros color azul, perfumados de azar Naranjales en mayo y en primavera los amancar Naranjales en mayo y en primavera los amancar Noches de Tucumán, luna a las de Tafil Y él pudiera volverse para los cerros allá y ahí ahí de mí Suena guitarra, fiel compañera Repiqueteando zambas la vida entera y ahí ahí de mí Repiqueteando zambas la vida entera y ahí ahí de mí